Tras ser reportado como desaparecido, fue hallado sin vida en una finca cercana a Fundación Magdalena a Oscar Arevalo, oriundo de Bosconia, quien transportaba ganado en un camión. A la víctima le propinaron un disparo a la altura de la cabeza y presenta signos de tortura. El conductor transitaba entre la Loma del Bálsamo y el Copey. Las autoridades capturaron a un sospechoso relacionado con el asesinato la noche del pasado jueves.